aquí nos contrataron para remodelar este baño así era como estaba y así es como nos quedó les vamos a enseñar paso a paso entonces proseguimos con el vídeo entonces aquí pueden ver cómo estaba el baño anteriormente ahí tenemos esa ventana tenemos que recorrer una barda que va a tapar la mitad de la ventana proseguimos aquí a desinstalar el anterior como pueden ver estamos quitando los vídeos armando todo tenemos que quitar todo absolutamente en la base de abajo también aquí quito los tornillos estos tornillos que están agarrando la base de los vidrios se quitan los tornillos una vez que los quitamos pues seguimos a quitar la regadera y una vez que desarmamos todo quitamos la base de abajo el plástico que viene siendo donde corre el agua yo aquí le estoy haciendo palanca con una barra una vez le quite todo el silicón y todo lo que estaba pegado alrededor para aflojar la todo alrededor y ya persigo hacerle nomás palanca para quitarla y le quebré lo del medio ya que todos modos vamos a quitar también la vamos a mover el drenaje entonces una vez ya quitando la base pero sigue a quitar todo lo que viene siendo los tornillos del traigo para quitar todas las hojas ya que el anterior tenía esos que son como plásticos que se pegan al traigo este no va a ocupar el traigo está el walking shower ya tienen los plásticos entonces no ocupa nomás le ponemos plástico en la parte de atrás de protección aquí como pueden ver ya quitamos el traigo ahí se puede ver la pipa del drenaje que viene que también hay que moverla y las líneas de agua están las de las de cobre como pueden ver aquí ya las corrí con pez yo las voy a poner un charpa y le pongo un charpa y para correrlas al lado izquierdo ya las tengo todas acumuladas ahí van a estar los hoyos y se oyó en el 2 x 4 por la parte de atrás más que se pueda y ahí están conectados donde vamos a conectar la nueva regadera como pueden ver aquí prosigo echarle este spray este spray viene siendo como primer viene siendo protección para el mojo y ya que miraba que había una madre también dañaditas y sirve para protegerla en un futuro de todo el mojo cuando si hay humedad y todo eso se lo protege para que dure más la madera y no se eche a perder porque me ha tocado ir a casas que está toda podrida y pues eso empieza también a joder el traigo aunque aquí ya pero proseguimos a darle con el destem con la pared que vamos a hacerlo más largo ya que el problema que tenía la clienta que no le gustaba por lo pequeño ahí es la nueva barra que vamos a aventar que viene siendo casi a la mitad del traigo que ya pusimos lo que viene siendo ya con él se las conexiones ahí están los chargues que le conecte a la agua y viene hacia afuera aquí como pueden ver ya tenemos la pared levantada de 2 x 4 le pusimos con pistola 22 de clavos le clavamos al suelo y aparte metimos unos tornillos también agarrados al concreto y en la pared también le metimos con pistola de 22 y así es como nos está quedando el trabajo pueden ver nuevamente los chargues está conectado a las pedras aquí lo que hicimos proseguimos a mover lo que viene siendo el drenaje tenemos que quebrar el concreto para poder lograr mover el drenaje ya que el nuevo walking shower está en otra posición entonces se tiene que mover a fuerzas el drenaje está el compañero quebrando el concreto para poderlo mover en esta ocasión nos pidió la la clienta que si le podíamos poner insolación le pusimos insolación lo que viene siendo más a las paredes de la calle y allá adentro como un cuartito que no se ocupa por donde están las pipas y no tenía nada entonces le pusimos insolación a todas las paredes ahí de concreto que van hacia la calle y una vez eso estamos viendo como ya quebramos el concreto y estamos haciendo las conexiones del drenaje yo estoy primero midiendo todo y marco todas las medidas para no equivocarme porque hago primero todas las uniones del drenaje y una vez que las tengo todas las marco para hacer los cortes y me queden a la misma medida donde estoy poniendo todo porque a veces que si no los marcas ya no te dan y es lo que yo hago como pueden ver estoy viendo las figuras como va a quedar el drenaje y viendo como las voy a conectar y así es una manera fácil para no equivocarnos una vez que marcas todas las quitas y las vuelves a pegar ya una vez que las marqué ya las vuelvo a poner ya las voy pegando poco a poquito como pueden ver ahí tienen las rayas del marcador para no equivocarme que le hice para que me queda exactamente donde quise y pues si nos complicamos pero al final ahí quedó bien hecho ahí está como ya está el drenaje donde va a quedar la la tina del suelo y proseguimos a lo siguiente aquí ya pueden ver que ya pusimos el el drago ya está ahí el drago puestos la pared luego ya la tenemos instalada le pusimos en una vez a los lados para quedar más maciza ya que no tienen nada de soporte para lo que viene siendo el suelo y de la pared que va hacia la calle como pueden ver ya una vez que pusimos ahí el ya está todo listo en esta pared metimos el plástico y dejamos normal las peces y lo que es la instalación del agua hacia afuera por si hay goteo no se mueve la insolación no se mueven las mojen las maderas y aquí estamos poniendo la tina del suelo estamos cargando como pueden ver y le pusimos su chip para poderla poner al nivel y ahí está como está quedando ya abajo maciza la parte de abajo ya la estamos pisando y calando de hecho le pusimos agua primero para confirmar y ver que no haga ninguna fuga de agua estamos midiendo todo que todo esté quedando en posición antes de conectar las líneas de agua y todo una vez que ya me dimos midimos que es también las las bases de la del rededor pues sigue hacerlos y como pueden ver ahí ya están puestos ya le pusimos hasta la primera mano y como pueden ver está quedando muy bien o mala parte de la izquierda aún no la hemos puesto está sobrepuesta ya que todavía nos falta hacer los agujeros del agua pueden ver ahí no los tiene y no está pegado nada más que la de la derecha y la de la pared así lo hicimos para ir cuadrando todo ya que como es una casa ya antigua y no cuadraba entonces nos fuimos haciendo por partes para que se nos facilitará el trabajo ya una vez miramos trato cuadrado y proseguí a conectar estas líneas de agua la que va a la chávez y donde se abre aquí como pueden ver diciendo yo por este lado para que me quedara en el mero centro ya que no me daba entonces ese agujero y no más lo voy a hacer un tipo cuadrado como pueden ver para conectar el agua por ahí y me queda exactamente la donde se abre el agua y no me queda un lado ni a otro lado porque en el mero centro como tiene que ir y ahí va a la línea de arriba del agua del chavo que tiene que ir y así es como se una vez que se hicieron las conexiones y ahora sí ya podemos proseguir a ponerle hacer el hoyo a la pared de la chavo y chavo walking y instalar lo demás como pueden ver aquí echamos espuma antes de instalar la pared echamos espuma hacia el piso hacia la plataforma donde uno pisa para que queda más sólida para que llenara todos los huecos aunque tiene muchas rayitas así de plástico en la parte de abajo pero le decimos echar y hacemos unos juguetitos por la parte de abajo para que haga más sólida ya que el piso no estaba muy derecho y que además como así se es aquí puede ver las conexiones de la de pets aquí una vez ya que tenemos todo eso estamos a nivelando aquí el compañero luis está nivelando todo lo que viene siendo para poner la puerta de vídeo la recorreriza ahí está midiendo todo queda el nivel para poderla instalar y una vez que todo quedó a nivelado quedó alineado y ahora sí ya ponemos lo que viene siendo los los cerritos nuevamente para como pueden ver ahí están ya marcados los agujeritos ella una vez que está todo bien anhelado y hemos medido ella procedemos a clavar la llave así como tiene que ir ya una vez que está asegurada vemos todo procedimos a instalar lo que viene siendo las puertas que están nomás se ensamblan hacia arriba tienen una redita y nomás se meten hacia arriba y quedan insertadas y es como quedan ya nomás la base de abajo es la que hacía la protección como pueden ver aquí ya está prácticamente todo armado ahí tiene el que si ya estamos pintando las guardas al lado arriba todo no le pusimos basta y pues así es como nos quedó que piensas de ese trabajo de hecho también le pusimos el pan del techo también se lo conectamos nuevo hicimos esta conexión hacia afuera porque no tenía que tenía no servía como pueden ver si el que está en la ventana y pues es de los antiguos y pues así nos quedó ya pintadito y todas las baseball pintaditas se las pusimos nueva para que luciera todo nuevo le pintamos toda esta pared también para que luciera toda la shower y pues la verdad de dinos que nos parece este trabajo la verdad a mí me gustó mucho y más que nada que el cliente quedó muy satisfecho y le encantó duramos alrededor de una semana en hacer ese trabajo y pues así nos quedó así nos quedó